Bienvenidos al canal Viviendo Florianópolis. Hoy tenemos el placer de mostrarles un encantador departamento amoblado de 60 metros cuadrados a la venta, ubicado en el barrio de Ingleses, cerca de las zonas de comercio más populares. Al ingresar al departamento, verás una moderna cerradura electrónica que garantiza máxima seguridad. La sala, comedor y cocina de concepto abierto crean un ambiente amplio y acogedor. La cocina está equipada con muebles a medida, refrigerador, lavadora y microondas, todo listo para que te instales sin preocupaciones. El departamento cuenta con dos dormitorios, proporcionando el espacio necesario para una familia o para recibir visitas. El baño está diseñado con elegancia y funcionalidad, cubriendo todas tus necesidades diarias. Además, dispones de un estacionamiento, ofreciendo comodidad y seguridad para tu vehículo. No dejes pasar esta oportunidad única de vivir en un lugar tan especial y contáctanos.